Hola chicas, bienvenides a un nuevo video de The Grinders Y bueno, el video de hoy vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de lo que más nos gusta Música, porque nos encanta la música Así que vamos a hablar de... Hola Bernadette, una ventana de canciones amazonenses, emociones, de piscina, de canciones Suscríbete, y no olvides compartir este video para los que quieran conocer sobre la música de este hermoso, bellísimo, espectacular tema Aquí les veo una playlist pequeñita, pero genial, que es uno de los éxitos de este gran cantante Aquí va, Leticia, nombre de Wobbe, o sea, nombre de mujer Nombre de Wobbe Música, segunda canción Esta canción es un tacto lenta, pero es muy dulce Que nací lembre, nací con su discurso Como el viento que borra mis huellas La selva me enseña todo Y todo lo que se encierra Bueno, esta es la última canción, la tercera canción de Pedro Bernal Esta canción, igual que la otra, es lenta, pero sin embargo es muy dulce Así que vamos a dejar que escuchen esta poesía hecha canción Escúchenla Hablo yo de mi Amazonas Del pulmón del mundo De esa tierra que olvidaste Y que pregunta por ti Bueno chiques, este fue el video de hoy Muchas gracias por vernos Espero que les haya encantado este video, esta música folclórica de aquí de nuestra región Así que un fuerte abrazo Así que un fuerte abrazo No olvides suscribirte, compartir el video Comentar si tienes alguna sugerencia Así que un fuerte abrazo Y pico en el fin de decir, pico en el sábado ya hay Chao Chao